de la comunidad como un proyecto nosotros hemos buscado por ejemplo de artesanía como un mercado y ahora dónde para salir y hacer propaganda feria es aprendemos muchas cosas y tenemos mucho lleno de la idea de la visión voz de las mujeres en las manos que tejemos de caminamos de ojo que donde queremos llegar en varias provincias del ecuador se extienden grandes superficies de tierra de propiedad colectiva en las que agricultores como manuel juan y cuqui han establecido sus familias por generaciones las comunas son formas asociativas que asumen el uso y la propiedad de la tierra en colectivo es decir se trata de tierras comunales positivas ayuda a que las buenas relaciones entre vecinos se mantengan y estrechen aún más sus lazos familiares por eso ana paga todos los años su cuota y cuida su terreno con esmero en santa elena existen alrededor de mil 540 comunas los guahorani en cambio tienen una forma de vida vinculada más a la recolección y pesca que al sedentarismo por ello necesitan territorios extensos para que su familia rote y así no se queden sin alimento cada pueblo imprime sus creencias y tradiciones en la lógica de manejo del territorio el territorio no sólo es un espacio físico es un sistema completo que conecta a los ecuatorianos con el medio en el que construyen sus vidas es el lugar sano cómodo y seguro en el que debemos vivir es el lugar donde expresamos nuestras formas de pensar nuestras creaciones artísticas donde nuestras familias puedan vivir en paz y nuestros niños puedan crecer sanos ecuador somos así